Queremos que nadie se me caiga sin bailar, empezamos con la música hoy Vamos a empezar a bailar Esa noche Empezamos a bailar Bienvenidos a la de Tobas Y que suene Y que suene Chévere, 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 chévere Chévere, a brindar Vamos a hablar A brindar, a brindar A brindar, a brindar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!